Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las cosas que han ocurrido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por una ampliación sobre las palabras que ya os dijimos en el día de ayer, en el primero de los vídeos, os estuvimos hablando al respecto sobre unas palabras de Otmar Snafnauer, que ya sabemos ex jefe del equipo alpín, fue cesado de su puesto en el Gran Premio de Bélgica de este año, llevaba únicamente un año y medio y anteriormente había estado 12 años en la Fórmula 1 junto a la estructura que hoy en día es Aston Martin, anteriormente fue Racing Point y anteriormente fue Force India. Formó parte de ese equipo durante 12 años hasta que decidió dejarlo porque sus labores estaban disminuyendo. Todo eso y el por qué disminuyeron sus labores, cuál es la mentalidad que tiene Laures Stroll y por lo que cambió mucho el equipo en su llegada, lo tenéis en el anterior vídeo del canal. En esta ocasión os tenemos que hablar de que nuevamente, porque esto es algo que ya ha comentado en alguna que otra ocasión, pero ahora bueno, lo dice con otras palabras, lo explica de una forma diferente y vamos a debatir al respecto sobre estas palabras, nuevamente Otmar Snafnauer habla al respecto sobre el éxito que ha tenido Aston Martin este año, ya lo sabemos, 8 podios, han quedado quintos en el Mundial de Constructores, han estado peleando durante toda la temporada en una zona alta, peleando frente a Mercedes, frente a Ferrari e incluso frente a McLaren en este último tramo de la temporada y después de todo este éxito que ha tenido Aston Martin en este 2023, Otmar Snafnauer reivindica su culpa en todo ese proceso, ¿por qué? Lo que comenta es que hay mucha gente que se introdujo en el equipo que han sido importantes para el desarrollo de este 2023, lo que ocurrió y los éxitos que tuvieron y eso fue culpa de Otmar Snafnauer, lo que dice es que el equipo no se construyó en ese último año ni tampoco únicamente durante el invierno de 2022 a 2023, que lleva un proceso largo en el cual él también tuvo la culpa por lo que se echa esas flores de haber tenido culpa en el éxito que tuvo Aston Martin la pasada temporada. Bueno, ya os hemos hablado en alguna que otra ocasión al respecto sobre esto, porque como digo, hay alguna otra ocasión que también lo ha llegado a mencionar, pero os vamos a leer sus palabras y os explico también mi opinión al respecto. Las palabras del exgerente rumano son las siguientes, eso no sucedió, el éxito de Aston Martin, en un año, llevó tiempo traer a toda esa gente y todo eso sucedió en segundo plano. Tenemos que recordar que Laures compró el equipo en 2018 y en 2023 tenían un coche rápido, ese es el marco de tiempo, cinco años, que eso es lo que en muchas ocasiones Snafnauer también ha dicho que le faltó al pin que no les dejaron tiempo para construir el equipo. Y continúo diciendo, creer que se puede hacer eso en uno o dos años es ingenuo, eso simplemente no es posible. Y en ese sentido creo que cierta parte de razón tiene, por supuesto, porque eso no se hace en dos años, eso no se construyó en ese 2023, desde luego que sí, y eso tiene toda la razón en sus palabras, pero es gracias a Snafnauer, porque es prácticamente lo que quiere decir, lo que ha logrado Aston Martin en ese 2023 y veremos qué es lo que consiguen hacer en 2024. No. Para empezar, porque es que es contradecirse a sí mismo en las palabras que veíamos ayer. Ayer dice que empezó a perder desde la llegada de Laures Stroll en ese 2018 que él menciona en las palabras de hoy, empezó a perder influencia en el equipo, se fichó a Martin Buismas y empezaron a su rol del director del equipo, empezó a disminuirse en lo que él tendría. Sí, él estuvo, por supuesto, en el fichaje de Dan Fallows, Eric Blanding, que son los dos nombres siempre más relevantes e importantes que se comentan, Luca Furbato, él estuvo en todo ese proceso, por supuesto que sí, pero es que con las palabras que dice ayer, si no hubiera estado él, se hubiera intentado también por parte de Aston Martin. Lo cuenta él ayer, lo que digo. ¿Por qué? Porque es que ayer nos contaba, lo veíamos, que Laures Stroll, su objetivo, su forma de trabajar, lo contaba el propio Snaff Nower, que es lo que han hecho en otro tipo de negocios en los que también el canadiense ha sido exitoso, ha sido esta filosofía, fichar, traer a la gente que ya ha sido exitosa en otros sitios y juntar un super equipo. Y eso es lo que ha hecho Aston Martin. ¿Es gracias entonces a Snaff Nower esos fichajes? Pues quizá no. Quizá es del propio proyecto que han estado intentando crear en Aston Martin que han conseguido. ¿Tienen parte de culpa? Por supuesto que sí. O sea, vamos a ver, tampoco hay que quitarle toda la culpa, pero creo que tampoco se tiene que echar las flores de todo, porque es que no es la primera vez que le escuchamos esto. Y si Snaff Nower tiene la culpa del éxito que ha tenido Aston Martin y Alonso, sin lugar a dudas hay algo por lo que tiene la culpa, y no es por su tiempo en Aston Martin, sino que desde luego el éxito que ha tenido Alonso con Aston Martin, la culpa la tiene Snaff Nower porque no confió en que Fernando fuese a seguir rindiendo al nivel que lo sigue haciendo. No le quería dar más de ese año de contrato que Alonso le exigía dos, sí que se lo dieron en Aston Martin y Alonso se marchó al equipo Aston Martin después de también ver el proyecto que tenían entre manos. Así que desde luego que sí, Snaff Nower tiene la culpa de los éxitos que ha tenido Alonso en 2023, porque fue él quien no confiaba en que Fernando pudiera rendir a ese nivel. Así que bueno, simplemente quería dejar esta perlita al final. Una cosa interesante también a enseñaros, y ya pasamos al siguiente de los temas, ayer Fernando Alonso publicó un vídeo en sus redes sociales, en su Instagram, muy bueno y que os quería mostrar en esta ocasión de cómo es el circuito de Fernando Alonso, que tiene en su museo, en Oviedo, muy bueno, intentando, como se puede también y a escala de karting, juntar las curvas que más le gustan de la calendaria de la Fórmula 1. Lo hizo en ese circuito y bueno, pues aquí tenemos al propio asturiano rodando por el circuito de Fernando Alonso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que además también sabemos, que os lo contamos en el canal en su día, que durante estas navidades el piloto asturiano marcó el mejor tiempo del circuito. Así que bueno, ese es el circuito de Fernando Alonso. Comentaros también que en el día de ayer McLaren desveló ciertas pistas de lo que será su livery para la próxima temporada. Nos enseñó un vídeo que bueno, pues se puede ver un tono mucho más oscuro. Parece que el coche va a tener una predominancia del negro superior a lo que hemos visto en este último año, que ya en 2023 creció el negro en comparación con 2022, por lo menos en comparación con a principio de temporada, porque al final ya tenía bastante predominancia del color, y en 2023 lo aumentó, y en este 2024 parece que lo va a tener más aún. Además nos pusieron, se han cambiado la fotografía de perfil, y se han puesto un fondo con el logo de McLaren completamente oscuro, que yo creo que va a ir un poco por ahí los tiros. También comentaros en ese sentido que McLaren ha hecho un lema, igual que también ha hecho Aston Martin, que Aston Martin tiene Hyperfocus, pues en el caso de McLaren ha hecho Whatever It Takes, y han quitado todas sus publicaciones en Instagram, más allá del vídeo que os hemos podido enseñar. Todo hace indicar eso, también yo creo que va a haber una predominancia mayor de lo oscuro, por el hecho de quitar pintura, que ya sabemos que para intentar acercarse más al peso mínimo es lo que han hecho los equipos desde 2022, aún así si hacen una buena livery, oye, bienvenido sea. Veremos qué es lo que ocurre. También informaros de que Red Bull ha decidido cambiar la fecha de presentación que se había informado en los medios, que esto en cuanto a la fecha de presentación no se suele fallar, vamos a ver. Y vamos, todas las que os hemos informado previas a que los propios equipos lo confirmasen, han sido así. Pero efectivamente en este caso ahora ha fallado porque Red Bull va a presentar su coche el 15 de febrero. Interesante esto también, y va a ser teóricamente el 8, pasan al 15, interesante porque va a ser al final el último coche que se presente. ¿Por qué digo esto de interesante? Bueno, a ver si vemos el RB20 de verdad. ¿A qué me refiero con esto? En los años anteriores, en el RB18, fue la maqueta de la Fórmula 1, y ya está. Ahí era entendible en 2022 porque, oye, bueno, es el año justo del cambio de reglamento, no quieres dar ni una pista antes de poner los coches en juego. En 2023 nos enseñaron el coche con el que acabaron en 2022, que no te enseñaba nada. Ahora que son el último coche, veremos si nos enseñan algo de lo que han hecho para el RB20, o de lo contrario, simplemente es una maqueta. También comentaros que, después de que Toto Wolf se anunciase su continuidad en Mercedes, os lo contábamos en el día de ayer también en el canal, os estuvimos informando de que ha renovado con el equipo Mercedes durante los tres próximos años. Bueno, pues estuvo hablando en distintos medios, estuvo dando ciertas palabras, os trajimos algunas, pero ahora vamos a hablar específicamente sobre sus impresiones de Mercedes para la próxima temporada. Ya os hemos contado que Mercedes el próximo año sus expectativas son altísimas. Los rumores que dan por el paddock es que son el equipo que podría la próxima temporada, en este 2024, estar peleándole el título a Red Bull. Veremos si así se acaba cumpliendo. Y efectivamente lo que comenta Toto Wolf en el medio de Telegraph es que, por las impresiones por lo menos que hay en el simulador, es que de verdad ha cambiado el coche por primera vez en dos años. La frase que dice específicamente Toto Wolf es que, por fin, después de dos años, parece un coche de carreras. De verdad, se siente como un coche de carreras. Lo único, lo remarcan Toto Wolf, y esto es algo que hay que recordar, lo dice él mismo las simulaciones en el pasado a Mercedes, especialmente en 2022 con el coche sin pontones, no siempre luego se han visto representadas en pista. Con el coche sin pontones en su día, ellos pensaban que iban a volar, no simplemente porque lo usasen, sino porque es que además los datos en el simulador eran los mejores que había de toda la parrilla, pero luego la realidad fue muy distinta. Así que veremos si los cambios que introduce Mercedes en este cambio de concepto, que por ahora las impresiones del simulador son muy altas, luego se acaba viendo en pista. Es lo que digo, ese coche sin pontones no es que ellos pensasen que fuese a ir bien y por eso lo introdujeran, sino que es que de verdad los datos que transmitían en simulaciones eran los mejores de la parrilla. Pero luego la realidad puede ser muy distinta y les ha aplastrado durante todos estos dos últimos años. Veremos cómo se aplica, pero la sensación es esa. Y esto se lleva informando durante todavía estábamos en la temporada. Si no recuerdo mal, fue alrededor de Japón cuando la primera vez que os pudimos traer estas sensaciones que transmitía, específicamente además recuerdo que el primero que lo dijo, aunque es algo que se está hablando ahora mismo dentro del paddock, el primero que lo dijo fue Carlos Miquel, que aquí os lo trajimos. Así que veremos si esto se acaba representando. Las palabras que decía, como digo, en el medio de Telegraph son las siguientes. Estaba pilotando en Melbourne en el simulador y Anthony Davidson, que es el piloto de simulador de Mercedes que tiene, dijo, el coche parece un coche de carreras por primera vez en estos dos años. Obviamente me encantaría que esto se correlacionara con la pista, pero hemos visto en los dos últimos años que no siempre ha sido así. Lo más importante en ese sentido es que de verdad parece que el coche cambia de funcionamiento, de verdad parece que cuando lo pilotas es un coche diferente, que esto es algo que les ha fallado mucho en estas dos últimas temporadas, que era un coche que no era agradable de conducir y asimismo lo decía Hamilton y Russell, en teoría esto también habría sido solucionado. Aún así, además de todo esto, lo que informan desde Mercedes, lo que comenta Toto Wolf es que no tiran la toalla, porque desde luego que alcanzar a Red Bull, aunque den un paso hacia adelante, es muy difícil. Y esto siempre os lo decimos. Tú puedes mejorar, tu coche se puede sentir mejor, tú puedes mejorar un segundo por vuelta, pero si tus rivales mejoran un segundo y medio y partíais desde el mismo lugar, va a estar medio segundo por delante tuya. Entonces, tu mejora no depende de lo que tú mejores únicamente, depende también de lo que mejoren tus rivales. El coche puede sentirse mejor, pero luego depende de cómo estén también los demás. Y si estamos miriéndonos frente a Red Bull, en este caso, partes desde no la misma posición, partes desde una posición muy atrasada. Red Bull te sacaba casi un segundo. Si Red Bull mejora medio segundo, tú necesitas mejorar un segundo y medio para alcanzarlos. Si mejoras menos de medio segundo, encima tendrás mayor distancia y si mejoras solo un segundo, te quedas aún así a medio segundo de ellos. Así que esto es algo importante. Pero, pese a ello, pese a que sea algo que, por supuesto, esto desde Mercedes lo saben, no tiran la toalla, siguen con ese objetivo, que es ser capaces de pelearle el título. La próxima temporada, tanto en el Mundial de Pilotos, lo veíamos en el día de ayer con Lewis Hamilton específicamente, porque es que así lo ha dicho el propio Toto Wolff, que él se mantiene en Mercedes como jefe de equipo para ganar a Red Bull con Lewis Hamilton. Eso lo dijo ayer y os lo contábamos. Y luego el hecho de poder volver a ser campeones y vencer a los de Milton Keynes. Las palabras en las que continuaba Toto Wolff son las siguientes. Siempre hay que creer que es posible. No podemos empezar la temporada con una actitud de esto no va a ser posible. El año pasado vimos con McLaren el enorme paso que dieron con una sola mejora. Hemos firmado un acuerdo de dos años con Lewis y le debemos a él y a George y a todo el equipo darles toda nuestra atención en 2024 y 2025. Creo que es posible. Así que veremos si son capaces y nos dan esa alegría de tener un equipo, por lo menos si son más, más, más alegría aún, pero de poder tener un rival para Red Bull la próxima temporada y vamos a pasar de tema. Nos tenemos que ir ahora a la situación en la que se encuentra Williams. Que bueno, Williams fue capaz de dar pasos adelante la pasada temporada. Calabaron séptimos, que es un muy buen resultado para lo que estaba siendo en las últimas temporadas el equipo de Grove. También trajeron una mejora importante a mitad de temporada. Además fue sobre todo un coche que ya lo pudimos comprobar. En recta funcionaba fenomenal. El mejor caso que lo vimos fue Monza, donde tuvieron un resultado muy bueno por parte de Alex Albon. Pero bueno, ¿qué es lo que digo? Williams el año pasado ya dio un paso hacia adelante. El objetivo sigue siendo al final poder volver a la situación en la que se merecen. Y esto lo hemos contado en muchas ocasiones. Esto lo decía yo a principios de temporada cuando McLaren no estaba tan bien. Hay dos equipos que yo quiero que estén sí o sí peleando por el título junto a Ferrari mínimo. Que son Ferrari, como digo, pero bueno, ya están en una posición más adelantada que ellos. Y McLaren y Williams. Los tres equipos con posiblemente más historia actualmente de la parrilla. Junto ya Red Bull y Mercedes podríamos decir que los han alcanzado. Pero bueno, que más longevidad tienen eso sin lugar a dudas actualmente en la parrilla. Y creo que son tres equipos que tienen que estar sí o sí peleando. McLaren ha dado un paso adelante. Ya está ahí. Williams está en ese proceso de conseguir reconstruirse. Y en ese proceso de conseguir reconstruirse James Bowles que es el director de equipo ahora mismo de Williams era jefe de estrategias de Mercedes. Yo os he dicho que a mí es una persona que me gusta mucho y creo que lo está haciendo muy bien en el equipo de Grove. Bueno, pues ya dijo que su objetivo no es 2024. Porque es consciente, es plenamente consciente de que desde la posición en la que parte Williams no son las mismas expectativas que Mercedes. Mercedes sí puede soñar por alcanzar a Red Bull. Williams, en el mejor de los casos, puede soñar por hacer lo mismo que hizo Aston Martin la pasada temporada. Entonces, que ese objetivo no era 2024, incluso tampoco 2025, sino que ellos ya están situando su objetivo para 2026. Pero en este proceso tienen que conseguir crecer el equipo durante estos años. Entonces, ¿qué espera Williams para esta próxima temporada? ¿Han dado un paso adelante? Bueno, pues lo que cuenta James Bowles es que sí, que han conseguido un coche que, por lo menos por los datos que tienen ahora mismo de simulaciones, de túnel de viento y demás, genera mucha más carga aerodinámica. Ese era el principal problema del Williams. El Williams en recta volaba, pero no generaba carga aerodinámica. Por eso en recta volaba, pero luego en curva perdía muchísima velocidad. No tenían un buen paso por curva. Eso lo han conseguido mejorar para esta próxima temporada. Igualmente han conseguido mejorar su conducción. El pilotaje del próximo Williams es más cómodo de lo que era el anterior, por lo que esperan con esto un mejor rendimiento de sus pilotos. Aún así, lo que comenta, lo que sigue informando James Bowles es que 2024 es únicamente parte del proceso que está teniendo lugar para conseguir Williams regresar a lo más alto. Y recuerda que el momento donde de verdad pueden marcar diferencias y pueden dar un salto hacia adelante grande es en 2026 con el cambio de reglamento. Estas son las palabras de James Bowles que lo que dice textualmente es lo siguiente. Hemos añadido carga aerodinámica, pero en realidad lo principal en lo que hemos estado trabajando es en el comportamiento y las características generales del coche. Creo que hay un gran potencial por explorar, así que podemos avanzar. Aunque es difícil decir cuánto. Estoy contento con el trabajo que hemos realizado, pero te apuesto a que si entrevistas a todos los pilotos de la parrilla te dirán estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. Eso normalmente te dice que vas a avanzar un poco, pero eso es todo. Los grandes pasos llegan con el cambio de normativa y 2026 será la primera oportunidad para dar un paso adelante. Así que ahí vemos esas intenciones, veremos y ojalá sea capaz Williams en 2026 con el cambio de reglamento de dar ese paso adelante que avanza ahora mismo James Bowles y que estén peleando por el título. Lo que digo, Mercedes, Ferrari, McLaren y Williams son tres equipos que tienen sí o sí siempre que estar peleando por el título. Luego todos los que sean capaces de añadirse, Mercedes, Red Bull, Aston Martin, Alpine, todos, cualquiera. Y cuantos más sean mejor, pues eso será bueno para la categoría. Lo último a comentaros en el vídeo de hoy, una noticia muy triste, una noticia que ojalá no haberos tenido que dar. Os hemos estado informando acerca del estado de Carles Falcón, por si acaso no sabéis quién es hasta el momento. Bueno, Carles Falcón es un competidor de motos que estaba compitiendo este año en el Dakar y en la segunda etapa sufrió un accidente muy grave. Se le tuvo que trasladar al hospital, se le descubrió un edema cerebral además de dos vértebras rotas, luego haciéndole más pruebas se le descubrieron más partes de su cuerpo rotas, se le iba a operar acerca de la vértebra, pero se decidió no hacerlo por intentar frenar el edema cerebral, estaba en coma inducido, se le trasladó a España, se le consiguió trasladar que se le trasladó hace dos días y desgraciadamente ha fallecido en España. Desde aquí simplemente desearle el pésame a toda su familia. De verdad es una noticia muy triste de dar en el Dakar, pero bueno, todo el Dakar en la noche de ayer también cuando se hizo oficial esta noticia, pues habló acerca de él, también han hablado también en sitios públicos, han dicho que hoy, la etapa de hoy se iba a correr en honor a él, bueno, es la noticia que nunca nadie querría dar además en este tipo de competiciones, pero bueno, al final también además especialmente en motos y en el rally más duro del mundo, pues bueno, es una lástima desde aquí de verdad simplemente desearle todo el apoyo a la familia, a los amigos y a todo el mundo, a todas las personas cercanas a Carles Falcón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, te puedes suscribir y darle, si te puedes suscribir para seguir apoyándonos y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias!